Ídolos modernos Ídolos modernos No quiere decir que sean ídolos que anden en moto ni que usen internet, aunque hoy tenemos que ver un poco, pero no sé si ustedes conocen a este muchacho ¿Alguno sabe quién es? ¿Quién sabe quién es? No me lo quemé, no me lo quemé Mire, mire Se llama Thiago Kill Lab Es el argentino de 13 años que ganó en el Fortnite ¿Habían dicho así Fortnite? Porque yo hablo todos los idiomas, ¿no? Es de tigre al mundo, decía la noticia Ganó, sí Ganó 900 mil dólares jugando al Fortnite unos 44 millones de pesos Imagínense a 60% anual lo ponés en el banco Dice, practica 8 horas diarias Miren Acá está la tabla de posiciones Ganó uno que se llama Bunga de Estados Unidos Ganó 3 palos verdes Está mal que decir 3 palos verdes, ¿no? 3 millones de dólares Por favor Uno que se llama Sal, ganó 1.800.000 Y así viene el último, el décimo Un canadiense ganó 225.000 dólares Miren, miren Este muchacho Nos complicó la vida de todos los padres, ¿o no? Uno, ¿qué le dice al hijo? Dejá de hinchar con los jueguitos Dedicate a hacer algo productivo Y no vas a ganar un banco con eso ¡Va a estudiar! Y este se ganó 900 luchas Harta todos los pibes jugando al Fortnite, seguro Ahora, ¿sabes? Quiero hablar de este tema No del Fortnite porque no entiendo nada No sé ni cómo se juega Yo el único juego que dominaba más o menos Es uno que se llama Ice Shop Empire ¿Está bien? Del 90 Me encantaba Hace poco lo saqué en la computadora Porque me tocó predicar esto Si no estaba ahora también jugando ahí Lo tuve que sacar para aplicar el estudio Pero bueno, después lo voy a volver a poner Porque guardé los archivos ¿Sabes? Tengo que hablar del Dios Del entretenimiento Ahora, ¿sabes? A mí me gusta divertirme, ¿no? No sé a ustedes Porque me molesta sobremanera Cuando le decís a alguien que sos evangélico Y te dicen Uy, qué aburridos que son Y pregunto Bueno, ¿usted cree que los evangélicos son aburridos? ¿Y por qué a veces nos comportamos como si lo fuéramos? Ahora, en esta mañana Nosotros vamos a ver Que no está mal Divertirse ni entretenerse Vamos a ver que a veces Está bien Y que en algunos casos está mal Porque se transforman en un Dios Vamos a leer todos Eclesiastes capítulo 2 Versículos 1 al 11 Ahí estamos Deteniéndonos en nuestra serie En el libro Eclesiastes Estamos viendo la vida de Salomón Salomón era una persona muy especial Antes de leer Vamos a orar Para entender esta verdad Del peligro del Dios Del entretenimiento Cuando no tiene un objetivo Claro, si vamos a orar Querido Dios, te agradecemos en esta mañana Te pedimos Señor Te pedimos Señor Que tú nos hables Señor Para enfocar correctamente nuestro corazón Señor Sobre las cosas que buscamos Señor Te pedimos que nos hables Señor Y nos enseñes a huir De aquellas cosas que ocupan nuestro corazón Y que no eres tú Señor Entonces esperamos en esta mañana Te pedimos que nos hables por medio de tu Espíritu El nombre es Jesús A ver, vamos a leerlo Podemos seguir en sus Biblias Escucho el ruido de hojas Es el ruido más maravilloso Que se puede escuchar en la iglesia Dice Dije yo en mi corazón Ven ahora Te probaré con alegría Y gozarás de bienes Masé aquí esto también era vanidad A la risa dije enloqueces Y al placer ¿De qué sirve esto? Propuse en mi corazón Agasajar mi carne con vino Y que anduviese mi corazón en sabiduría Con retención de la necedad Hasta ver cuál fuese el bien De los hijos de los hombres En el cual se ocuparan debajo del cielo Todos los días de su vida Se ocuparan Engrandecí mis obras Edifiqué para mis casas Planté para mis viñas Me hice muertos y jardines Y planté en ellos Árboles de todo fruto Se ve que tenía tiempo Me hice estanques de aguas Para regar de ellos El bosque donde crecían los árboles Compré ciervos y ciervas Y tuve ciervos nacidos en casa También tuve posesión grande De vacas y de ovejas Más que todos los que fueron Antes de mí en Jerusalén O sea, tenía mucho dinero Salomón Me amontoné también plata y oro Y tesoros preciados De reyes y de provincias Me hice de cantores y cantoras De los deleites de los hijos De los hombres Y de toda clase de instrumentos de música Vivía bien Salomón Gozaba de la vida Versículo 9 Y fui engrandecido y aumentado Más que todos los que fueron Antes de mí en Jerusalén A más de esto Conservé conmigo mi sabiduría Versículo 10 y versículo 11 Sobre esos versículos nos vamos a detener bastante No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan Ni aparté mi corazón de placer alguno Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo Y esta fue mi parte de toda mi faena Miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlas Y aquí todo era vanidad Y aflicción de espíritu Y sin provecho Debajo del sol Ahora si es interesante la vida de Salomón Salomón había escrito antes un libro Que fue recopilado por Algunos escribas durante Algunos reinados diferentes Durante el tiempo de los avivamientos en Israel Y todos sabemos que escribió el libro de Proverbios O mejor dicho la mayoría de los Proverbios Y escribió mucho más Proverbios De los que nosotros tenemos allí Y vemos que era un hombre sabio Si leemos la historia de Salomón Vemos que era un hombre también que Oraba pidiendo a Dios sabiduría Y que ejercía la sabiduría en todo sentido Recordamos alguna forma En que él ejerció la sabiduría Ahora, es interesante que él se pone a reflexionar Al final de su vida Que es cuando escribe Ecclesiastes Y dice, yo me di cuenta que le di a mis ojos Todo el placer Imagínense que no existía en ese momento Netflix Ni Amazon Prime Ni lo que viene ahora que es Disney y Max Ni tampoco había banda ancha de internet Es más, ni existía internet Ni televisión Si existía el teatro Que era como Netflix de ahora Porque los griegos popularizaron el teatro Y era el entretenimiento general de la época Es más, alabado por todos los filósofos de la época Como algo muy bueno Ahora vamos a ver algo de eso Pero eso me dice Me di cuenta en un momento de mi vida Que todas aquellas cosas que yo buscaba Para tener placer Se habían convertido en un Dios En algo hueco Así que miren Vamos a ver algunas cosas sobre el entretenimiento Y lo primero que vamos a ver es que El entretenimiento a veces es provechoso El entretenimiento a veces es provechoso Miren este versículo Eclesiastes 2.24 Le puse ahí en la versión Nueva versión internacional Dice Nada hay mejor para el hombre Dice Eclesiastes al final del capítulo 2 Que comer y beber ¿A quién le gusta comer y beber? Levanten la mano Todo lo que no le gusta Comer y beber Y llegar a disfrutar de sus afanes O sea, de sus trabajos De sus cosas que le cuestan trabajo He visto que también esto dice Proviene de Dios Ahora, ¿sabes? Lo primero que quiero decir es que No está mal divertirse No está mal entretenerse No está mal Está tirado al sol panza arriba No está mal Porque dice Esas cosas Que Dios me da, me permite hacer Son del... Miren este versículo Para aclararla un poquito mejor 1 Timoteo 6.17 Dice La primera parte No importa tanto Sino la última A los ricos de este siglo Manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza En la riqueza Las cuales son, dice Inciertas Y acá está la parte que me interesa Sino en Dios En el Dios vivo Quien nos da Todas las cosas En abundancia Para que, ¿qué dice? Las... Disfrutemos ¿Saben? A veces le damos la razón A las personas Cuando piensan Que los evangélicos Somos aburridos Porque decimos No... Pensamos que reírnos A carcajadas Quedamos como ridículos O pensamos que divertidos Con tonterías Quedamos como tontos Pero saben, dice la Biblia Que Dios nos dio Todas las cosas Para que las disfrutemos Y están ahí Al alcance de nuestras manos Tenemos una ventaja Que no tuvo Salomón Ni tampoco tuvieron Muchas otras personas Evangélicas del pasado Que son Las cuestiones tecnológicas ¿A quién le gusta jugar a fútbol? A mí también me gusta Pero corro dos metros Y quedo fulminado Me gusta más verlo ¿Está mal divertirse? ¿A quién le gusta Venir acá Y diverterse en el club bíblico, por ejemplo? Qué divertido Un día en el club bíblico, ¿eh? Re murido, dice A nadie le gustaría Venir al club bíblico Estar todo quieto, así, así Pero ya algunos siguen pensando Que divertirse Es pecado Y no es así No es pecado, nos dicen Divertirse a costa del otro Es bullying Eso sí es pecado Y hay que cortarlo de raíz Pero Dios nos dio Todas las cosas Para que las disfrutemos ¿Tenés en tu casa banda ancha? Aprocha ¿Tenés una televisión De 88 pulgadas? Curvo Con la pantalla líquida Aprovechás ¿Tenés una pelota de fútbol Y podés ir a jugar? Un día que hay sol Y hasta un día que hay barro también Aprovechás ¿Tenés muchos amigos Con quien jugar al bole? ¿Y andás? ¿Jugás al rugby? Y jugás ¿Te gusta estar leyendo? Yo siempre recuerdo Siempre recuerdo que Una vez Recorrí un montón de librerías Para comprar un libro Me salió como 400 pesos En dos días En dos días lo terminó La quería matar 400 pesos en dos días Digo, pará un poco Leé un poco al espacio ¿Te gusta leer? Vamos a hablar un poco Sobre la lectura también Procedenlo primero A veces es provechoso Es interesante La palabra en inglés Amuse ¿Está bien así pronunciada? Amuse Dice Mili que no Bueno, en cuarta Ustedes pronuncienla Hagan de cuenta que sé inglés Significa, miren Significa en inglés Diversión, esparcimiento Entretenimiento Regocijo Distracción Atracción Ahora lo interesante de la palabra Es que deriva Miren de esto ¿Qué tiene un reino clio acá? Algunas veces Ustedes supo que clio significa La musa de la historia Otra musa conocida es esta, miren Se llama Thalía Que no es la cantante Es la musa de la comedia Porque Amusemen Es una palabra que deriva De las musas griegas Que eran unos personajes femeninos De la mitología Que son nueve Que inspiran todas las cosas bellas Inspiran todo lo que es historia Comedia Canto, danza, arte Y al agregarle el prefijo A La palabra significa Mire, significa Sin inspiración Y sin pensamiento Por lo tanto El entretenimiento Es para No pensar ¿Sí? Es para no estar inspirado ¿Qué es? Es para Poner la mente en blanco Eso es lo que entendían Los antiguos griegos Y era muy importante Ahora hay que entender algo, ¿no? El 80% de la población griega Los griegos Eran esclavos Y los únicos que vivían bien Eran la aristocracia en Grecia Y se la pasaban Todo el tiempo de ocio Por eso entendían Que era así Que estaba bien Porque todos los esclavos Hacían el trabajo por ellos Pero saben, es interesante Miren Yo anoté algunas cosas aquí Que no están allí Dice Los griegos consideraban el ocio Como la oportunidad Para la reflexión Plantear posibles cambios Y desarrollar la filosofía Uno dice No, ¿por qué tantos filósofos Sabían Grecia? Claro, si no hacían nada Todavía Aristóteles Algunos piensan Dice el gran filósofo de la historia Dice que ver comedias Producía catarsis ¿Qué es la catarsis? Ahora que es un término Acuñado por Aristóteles, ¿no? Es popularizado por Aristóteles Es la purificación emocional Mental Corporal Y espiritual O sea, ustedes imagínense Que están viendo Avenger Producen catarsis ¡Motalo! 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 No sé si están Yo nunca la vi todavía Ya la voy a ver algún día Pero algo más Hay de eso Sobre el entretenimiento Si ustedes ven en la Biblia El pueblo de Israel Era muy afecto a celebraciones Había muchas fiestas Que eran con celebraciones Con música Había mucha música Fíjense cuando el pueblo de Israel Pasa al Mar Rojo ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron Cantaron David David Era un Autor de Salmos Y el pueblo de Israel Iba cantando a las celebraciones Por lo tanto La música El canto Las celebraciones No está mal Algo más Jesús mismo Comía con amigos Dios Jesús no estaba todo llorando Comía con amigos Pero también iba a bodas ¿Se acuerdan de las bodas del canal? Los especialistas Algunas páginas que he leído Dicen que entre los beneficios Que produce el entretenimiento Están Distensión O sea, te sacas las zapatillas Te pones las pantuflas O descalzo ¡Placer! Simplemente respiras hondo Y maratoneas y estrellas y estrellas Yo todavía no pude Pero bueno, ya lo voy a hacer No metí en el tiempo Compañerismo Vamos todos a la casa de uno Ponemos unas hamburguesas en la parrilla O unos chorins Estamos a la casa de Mansur Que siempre van todos ahí Y llegamos ahí Compañerismo Nos reímos, nos divertimos Reduce el estrés Como estás ahí en todos los líos del mundo Ahí te sentás y decís Voy a ver videos Y veo esos videos de los árabes que están corriendo Y te matás de ruido de la gente Y se golpea O hacés otra cosa O vas a caminar O te agarrás un libro para leer Fede, el entretenimiento es provechoso Es beneficioso No te olvides Dios nos da todas las cosas Para que las disfrutemos Ya me acuerdo que hace como dos domingos no más En julio era esto Me levanté a las 5 y media de la mañana Para orar, no, mentira No mentira Me levanté a ver la final de Wimbledon Entre el mejor jugador del momento Y el mejor de toda la historia Roger Federer Y dije, bueno, lo veo y después me voy al culto 5 horas Solo me levanté para ir al baño y volví 5 horas de tenis Viní a la noche Bendito internet Porque yo no tengo televisión Y dije, no, no, no vamos a jugar a televisión Porque igual Es más televisión en internet que en otro lado Pero saben, quiero que eso quede claro El entretenimiento a veces es provechoso ¿Por qué puse a veces? Porque a veces no lo es Y ahora vamos a ver ¿Saben por qué? El entretenimiento a veces es peligroso A veces es peligroso A veces es peligroso Pero ¿cómo estás loco? Pero siempre dijiste que era... A veces A veces Mientras más nos podamos divertir Perfecto Pero a veces es peligroso ¿Cuándo es peligroso? Miren, dos versículos Los dos versículos Los dos versículos que ya vimos antes Pero esta vez es la nueva versión internacional Dice, no leía a mis ojos... Ah no, la versión 60 No leía a mis ojos ninguna cosa que desearan Ni aparté mi corazón de placer alguno No piensen en Salomón Era el rey El rey no estaba en paz Estaba todo tranquilo Se dedicó a leer A conocer misterios A juntar plata Y a divertirse Dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo Y esta fue mi parte de toda mi faena O sea, yo quiero disfrutar la vida Dice Salomón Y eso me corresponde Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlas Así aquí todo era vanidad Y aflicción de espíritu Y sin provecho debajo del sol Ah, miren este versículo 11 Es la nueva versión internacional Fíjense como lo traduce Consideré luego todas mis obras Y el trabajo que me había costado realizarlas Y es en Salomón Está tirado ahí en el coce Y dice, vengan danzarines Vengan estos sabios Quiero aprender los misterios de los demonios Los misterios de los dioses Y dice, todo era absurdo Un correr tras el viento Y que ningún provecho se saca en esta vida Ahora, ¿saben? El entretenimiento a veces es provechoso Pero a veces es peligroso ¿Saben cuándo es peligroso? Miren, fíjense En primer lugar, cuando Dice, se transforma en el objeto De nuestra adoración Adoración Decimos los dios ¿Se acuerdan? Mira ahí todas las cosas que son Que pueden ser nuestros ídolos ¿Sí? Ahí está, entre ellas está ahí La parte donde está el lomo Está el entretenimiento Cualquier cosa buena Cualquier cosa buena Puede transformarse en un ídolo En el objeto de nuestra adoración Ahora, ¿por qué decimos esto? Mira, alguien que busque Isaías 44 Versículo 14 al 19 Y lo pueda leer Con voz de mando Con voz de acalpe Y sin trompeta de Dios ¿Sí? Alguien que se pare y lo lea Isaías 44 al 14 Preste atención Cómo describe a un ídolo En este caso es un ídolo físico ¿Sí? Pero fíjense ¿Qué es un ídolo? Isaías 44 al 14 al 19 Alguien que se pare y lo lea Y a uno esto junto, ¿no? ¿Por qué? Corta cedros Y toma ciprés Y encina Que crecen entre los árboles del bosque Planta pino Que se fíe con la lluvia De él se sirve luego el hombre Para quemar Y toma de ellos para calentarse Enciende también El horno Y cuece panes Hace además un dios Y lo adora Fabrica un ídolo Y se arrodillará Y se arrodilla delante de él Parte del leño Quema en el fuego Comparte de él Como carne Come carne Prepara un asado Y se sacia Después se calienta Y dice Oh, me he calentado He visto el fuego Hasta el desnudo Y hace del sobrante un dios Un ídolo tuyo Se postra delante de él Y lo adora Y le ayuda diciendo Líbrame porque mi dios eres tu No saben No saben ni entienden Porque cerrados Están tus ojos Para no ver Y su corazón Para no entender No discurre para consigo No tiene sentido Ni entendimiento Para decir Parte de estos Quemé Y en el fuego Ni en el fuego Ni en el fuego Y sobre sus brazas Están tus ídolo físico Dice Alguien va Agarra un árbol Elige un buen árbol Lo corta Saca una buena parte del tronco La mejor La separa Con el resto que le sobró Dice Hace un asado ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que es un asado? Una carne hecha a la palucha ¿Sí? También se puede hacer al horno En este caso No hace asado ¿Sí? Pero bueno Después dice Con el resto hace una talla Y se postra Y dice No piensan No piensan Cuando está adorando a ese dios falso Que con el resto del árbol Se calentó Y con la otra parte Se hizo un asado Está diciendo que Cualquier cosa Puede transformarse en ídolo Que cuando hacemos eso No estamos pensando Y en En el caso del entretenimiento Y de todas las otras cosas Que pueden ser buenas También se puede aplicar Este principio No nos damos cuenta Cuando se están transformando En el ídolo Y decimos Bueno, no Yo voy a estar en esto un rato Es para distenderme Nada más Entonces Empiezo a practicarlo Y ya Llega un momento En que Eso define Gran parte de mi vida Ahora saben Miren Yo digo que Un ídolo O podemos decir Que un ídolo Es Tal Cuando me genera problemas En 5 años Estas 5 años Para que la entienda bien Y para que la recuerde Va a formar una palabra ¿Sí? Que todos van a decir ¿Qué es? Pero ¿Qué es un ídolo? El DNI En primer lugar Me genera problemas De interacción La palabra interacción Significa relación Entre dos o más personas Pregunto, pregunto Aquellos que les gusta Jugar a la pelota Y te hacen un foo de atrás ¿Cómo reaccionás? ¿Qué es lo que voy a reventar? ¿Verdad? Te estás generando problemas O dejas el fútbol O cambias tu actitud Cuando estás en la computadora Después se va a hablar de esto De las redes En otro mensaje Pero Te dice Sabes que tenés que hacer algo Y entonces Te enojas porque si no O te aislás O no tenés No podés hablar con nadie Porque lo que te gusta a vos No le gusta a los demás Otra cosa Querer ganar siempre a todo Y tenés una actitud De yo juego a ganar Si no, no juego Que genera problemas De interacción Eso se está transformando Se está transformando En un ídolo Segundo, hay problemas De decisiones Roger Federer fue un ídolo para mí Aparte de su ídolo Porque no vine a la iglesia Por mirar el partido No podía estar Y van 4 horas El que ya no termina Ya no termina Y no lo termina Y encima lo perdió Lo perdió por eso Pero preguntemos ¿Nuestras decisiones están alrededor De lo que me gusta hacer? Todos mis amigos Como los que me junto A jugar al tenis Solo pueden hacerlo El domingo a la mañana Dejo de unir a la iglesia Se transforma en un ídolo ¿Estamos tomando decisiones De acuerdo a lo que nos gusta hacer? Se está transformando Se está transformando Todavía no lo es Es un ídolo y nada más Problemas con la oración Alguien dijo Alguien dijo Que las redes sociales existen Para hacer la demostración Que la falta de oración No es por falta de tiempo Claro, otra cosa también Que puede causar problemas Con la oración Porque si lo que queremos hacer Cambia nuestro carácter Vamos a tener problemas con la oración Pero todavía no es un ídolo Definitivamente Problemas de lectura Fundamentalmente Lectura de la Biblia Pero también lectura De libros cristianos O otra lectura Lectura de cosas Que te pueden enriquecer Tu cerebro Tu vida Tu forma de pensar Pero fíjate Tengo problemas para leer No puedo Porque no encuentro el tiempo Porque me gasté mi tiempo en esto En aquello Porque hice el otro Y aquello Y porque me enojé Porque me pasó esto Lectura Pero algo más Para que sea definitivamente un ídolo Problemas con la obra La obra de Dios ¿Partijamos algo En nuestro tiempo libre Que nos gusta hacer Que nos impide Trabajar para el Señor? Por ejemplo Grupos pequeños Yo sé que tenemos que trabajar Eso no podemos evitar Vamos a tener que trabajar Para ganar dinero Y eso puede impedir algunas cosas Pero Por ejemplo Alguna salida evangelística No me acuerdo ¿Por qué me voy A jugar al Bar Gammon Con mis amigas? No sé ni lo que es Pero está bueno No ¿Sabés qué? No puedo ayudar Porque Lo que pasa es que justo Nos juntamos a filosofar Sobre la historia de la humanidad Puede ser un A mí lo que me gusta hacer es Ir a los debates ¿Eh? Por ejemplo Iba a los debates Donde estaban los de izquierda Había el profesorado Y me metía Entonces acá casi Acá empezaba a leer un montón de cosas Y iba a debatir con ellos Y izquierda no debaten los de izquierda Debaten a los gritos O sea Era una cosa linda Porque había que hacer muchos argumentos Pero pasábamos horas ahí Pero bueno Usted no puede No se preocupe Pero Pensemos un poco ¿Qué áreas de nuestra vida Nos generan problemas Lo que nos gusta hacer? ¿Nuestra relación con los demás? Los jóvenes con nuestros padres Salí de ahí Dice tu papá Dejá un poco hacer eso Y vení a ayudarme ¡Ya termino! ¡Ya termino! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que me faltan 7 capítulos! Nuestras decisiones Todo gira alrededor De lo que nos gusta Oración No oramos Porque no queremos No porque nos falta el tiempo Cinco minutos Cinco minutos Nos hace falta Y no oramos Porque no queremos Es una excusa Pero a veces ¿No? Tengo que hacer esto Lectura Si abandonamos la lectura de la Biblia Abandonamos el alimento ¿Sí? Y obra Quizás tengo que dejar algunas cosas Que me impiden Colaborar un poco con la obra de Dios Cuando un entretenimiento es peligroso Cuando se transforma en el objeto de nuestra adoración Mirá este versículo interesante Primera Corintios capítulo 6 versículo 12 Esta vez de la nueva traducción viviente Dice Se me permite hacer cualquier cosa Hacían los corintios Pero No todo conviene Pero no debo Volverme esclavo De nada Ahora Dejemos en claro algo ¿Está mal Entretenerse? No, no No está mal De ninguna manera Jamás Va a estar mal Entretenerse ¿Sabes? El entretenimiento es provechoso ¿Sabes? A veces es peligroso Cuando se transforma en objeto de nuestra adoración ¿Sabes? Algo más Cuando se transforma en el objetivo de nuestra satisfacción Y este fue el problema de Salomón 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 dijo Tengo toda mi vida hecha Tengo toda la plata que quiero Porque están las minas de oro y de cobre allí en mi tierra Tengo toda la madera que quiero Porque domino el bosque del Líbano Donde estaban los cedros más impresionantes de la historia de la humanidad Tengo toda la fuerza que quiero porque mi ejército me sirve a mi Tengo toda la sabiduría que quiero porque todos los años del mundo pasan por acá Y vienen a ver mi sabiduría ¿Pero qué dice Salomón? Dice Sin embargo me di cuenta que es correr tras el viento porque me vi que eso era el objeto de mi satisfacción Y ¿Sabes? Ahí es lo más peligroso del entretenimiento Cuando solo somos felices y nos sentimos satisfechos porque hacemos las cosas que nos gustan Y acá tenemos un problema con Dios Miren Juan 10, 10 Dice El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Miren como termina Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿Sabes que el problema del entretenimiento no está en el entretenimiento en sí? Sino está en nuestro corazón ¿El qué es lo que satisface en nuestro corazón? Agustín Dipona lo conocemos Porque tiene una frase que todo el mundo conoce Quizás si alguno no lo conoce ahora lo va a saber que esta frase es de él Dice Nos hiciste Señor para ti Y nuestro corazón estará inquieto hasta que, dice Descansa en ti De eso se trata el entretenimiento Yo puedo buscar satisfacer mi alma en lo que me gusta hacer O tengo mi alma satisfecha a Dios y el entretenimiento es algo que sirve para cumplimentar mi vida ¿Saben? Esa frase creo que explica este versículo Tremendo y hermoso versículo Salmo 73, 25 Dice ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti Nada deseo en la tierra ¿Sabes cuando el entretenimiento es peligroso? Cuando nuestro deseo no está puesto en Dios Cuando nuestra alma no está saciada en Dios Cuando no tenemos una comunión íntima con Dios Que es tal que Dios satisface todos nuestros anhelos Eso es lo que debemos buscar Lo que debemos buscar Ahora, ¿saben? Agustín de Hipona no tenía esas frases No tenía solo esas frases Miren, de esos mismos escritos Tomé esta frase Piensen que murió en el 430 Miren lo que dice la frase En este siglo Los hombres siempre andan con esperanzas Y apenas alcanzan lo que desearon Luego baja de precio lo conseguido Y surgen nuevos deseos y nuevas esperanzas de cosas queridas Y también estas, al poseerse, pierden sus encantos Porque son pasajeras Porque a ti, oh alma, no te llenas sino tu creador ¿Sabes por qué se convierte en peligroso el entretenimiento? Porque es el objetivo final de nuestra satisfacción Porque no entendemos que somos criaturas hechas por Dios Para Dios, para ser satisfechos en Dios Y nuestro corazón está inquieto Porque no nos ponemos a los pies de quien nos tenemos que poner A los pies de Cristo Miren algunos versículos más Ya llegando cerca del final Juan 5.21 dice Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios En el corazón Eso no entendemos En el entretenimiento, bueno, a veces es provechoso ¿Qué es lo que no es? Está mal divertido, si no, no está mal Está bien que la gente de Dios son todos aburridas y los angélicos No, no está bien Pero a veces es peligroso Es peligroso cuando Es el objeto de nuestra adoración Y se convierte en un ídolo Y empezamos a tomar decisiones Y a dejar de hacer algunas cosas Miren otro versículo también Para ir aclarando el panorama 1 Corintios 17 dice Ni rindas culto a ídolos como hicieron algunos de ellos Como dicen las escrituras El pueblo celebró con abundante comida y bebida Y se entregó a diversiones paganas El entretenimiento se puede convertir en un Dios pagano Termino con una frase y después un versículo final A.W.T. dijo en un libro llamado La raíz de los justos Si quieren después se lo suba al grupo al libro Es espectacular En el capítulo 8 llamado El gran Dios del entretenimiento Dice lo siguiente Hace muchos años un filósofo alemán dijo Que mientras más tenga un hombre en su propio corazón Menos necesitará del exterior La gran necesidad de apoyo sin satisfacer Lleva a la bancarrota del hombre interior Si esto es cierto Y creemos que sí Entonces el apego inusual Para cada forma de entretenimiento Es evidencia de que la vida interior moderna Está en serio declive Y eso que cuando todo se desvivía No existía internet Yo digo que esta es la realidad El peligro del entretenimiento No buscamos entretenernos Porque necesitamos entretenernos solamente Sino porque termina siendo el objetivo final De nuestra satisfacción Último versículo para terminar Y con esto después vamos a orar Dice Ecclesias 3, 12, 13 y 14 Salomón, un hombre de Bon Vivant De pasar la vida en joya De la vida P, 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 P Termina el libro con este versículo Dice el fin de todo el discurso vivo es este Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es todo del hombre Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa incierta Sea buena o sea mala O sea, el entretenimiento A veces es peligroso A veces es peligroso A veces es peligroso Pues hoy quizás lo que quiero dejar más en claro Es que nada puede satisfacer su corazón Sin Cristo no está en su corazón Porque dice la Biblia que todos somos pecadores Que por culpa de nuestro pecado Tenemos un vacío en nuestro corazón Y un camino seguro en el infierno Pero dice la Biblia que Cristo murió con nuestros pecados Derramó su sangre en la cruz Murió, fue sepultado y resucitó el tercer día Y entró en nuestro corazón para ser satisfecho y salvo Pero aún con Cristo en nuestro corazón El vacío en nuestro corazón Lo buscamos llenar Con cosas que nos gustan Cuando en realidad debemos ir a los pies de la cruz Y buscar Estar llenos y completos y satisfechos Con lo que Cristo es Todas las cosas Podemos hacer Pero sobre todas las cosas que hagamos Vamos a tener que rendir cuenta Ante el torno de gracia Vamos a hablar Y terminamos Querido Dios, te agradecemos por estar con nosotros